Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estoy con la Disfrutabox de agosto, que vamos, ya por fin llegó el tiempo de vacaciones, porque bueno, este verano yo otra cosa no, pero calor, yo creo que hemos pasado y un montón. Así que nada, bueno, pues antes de que os vayáis de vacaciones os subo la cajita, a ver si me da tiempo de editarla antes de que me vaya yo. Y bueno, pues vamos a abrirla. Como siempre, aquí estoy con cuchillo en mano, para que, bueno, pues para no saber nada de lo que contiene, ni nada de nada de ningún tipo de idea preconcebida. Y luego, bueno, pues daros las gracias a todas aquellas personas que os estáis suscribiendo al canal, que parece como que se está animando esto cuando veo las estadísticas, que cada vez somos más. Así que bueno, sois malillos para dejar comentarios, eso sí, sí que me dejáis algún que otro like, pero bueno, que somos un montón y que vamos creciendo. Bueno, pues como siempre, mientras voy abriendo, Disfrutabox es una caja de suscripción mensual, para aquellos que no los conozcáis, de comida y algún tipo de sorpresilla más. Generalmente, es una sorpresilla de belleza. Y bueno, pues viene todo así, muy bien empaquetadito, suele venir muy, muy bien el contenido. Siempre el contenido es mucho mejor que lo que nos cuesta la caja. Y luego además, ya sabemos que si vais de mi parte, tenemos un descuento especial para el canal. Y bueno, pues es sin ningún tipo de compromiso. Así que podéis pedir la primera caja a un precio muy, muy especial. Es un descuento que se va generando con el mejor que estén dando en ese momento. Así que bueno, pues para que no sea un vídeo muy largo, porque además luego tengo que subir uno que de compras de iHeart, pues lo que voy a hacer es que voy a empezar ya y súper rápido. Porque además, yo no sé, pero es que el foco este, que vosotros no lo veis, pero lo que se le rinda un calor, que es que empiezo a sudar como un pollito asado. Bueno, pues lo primero que viene, es algo que no sé lo que es, es de la marca San Benedetto. Y bueno, pues es una bebida sin azúcar, que bueno, la verdad es que es súper bonita la botella, no sé si la podéis ver ahí. Y bueno, pues es agua mineral con sabor a verde y hierbabuena. Sabor verde, no sé lo que. Supongo que será de té, sí, efectivamente. Bueno, he hecho con hojas de té. Y bueno, pues aquí lo veis, en español. Bueno, aquí también. Me da la sensación como que lo teníais en otro idioma. Bueno, pues ahí lo veis, que claro, con el tema en la cámara veo la pantallita, pero la veo lejos. Entonces, bueno, pues yo miro un poco por detrás y os voy diciendo. Es un litro y medio y ya os digo, tiene una pinta espectacular. Sobre todo muy refrescante. Yo ese tipo de bebidas me gustan un montón porque no tienen gas. Y bueno, pues yo el estómago lo suelo tener regular. Así que bueno, para las digestiones, bueno, pues siempre mucho mejor. En lugar de un refresco, pues agua. Y luego si tienen sabores, bueno, pues ya no es agua. Ya es como algo más, ¿no? Y bueno, pues genial, a ver qué tal. Y seguramente si me gusta, este producto probablemente lo repita. Porque ya os digo que me estoy aficionando mucho yo a los productos de esta caja y de algunos cereales que mi hija es como que los ha probado aquí. Y ya los compro, los compro, los compro. Es como los productos también de limpieza. Me estoy pasando mucho la limpieza ecológica gracias a esta caja. Bueno, pues el siguiente producto, hablando de... He ido tan corriendo que me acabo de dar cuenta que no he diseñado en la tarjeta. Bueno, pues el producto se llama Locuras de verano, ¿vale? Y bueno, pues como siempre viene así como un dibujo súper chulo. Como de piscina, ¿no? Así como lo que pega ahora, vamos. Y nada, ahí viene súper chulo esto para abaricarse. Y luego también viene una receta de Arancini de veganesa. Así que nada, salsa veganesa no sé lo que es. Pero bueno, supongo que vendrá en la caja. Os lo dejo así como siebra por si queréis parar el vídeo. Y así poder copiarla. Porque yo creo que no pasa nada porque la comparta con vosotros. Y yo de esta receta solamente he hecho una y salió muy bien. Pero bueno, al final es que es lo que voy a Sota, Caballo y Rey. A no ser que sea un producto que no conozca. Y entonces sí que busco inspiración. Pero bueno, suelen estar bien o interesantes. Y bueno, pues el producto, como os digo, bueno, pues me vienen a veces cereales y todo eso. Y bueno, pues como nos vienen cereales, bueno, pues mi hija le gustan los cereales. Este es más bien para mí. Y al final, pues eso, es que cuando algo te gusta, pues es fácil repetirlo. Que eso es lo bueno de esta caja. Que como tienen tantas cosas, habrá cosas que nos gusten más y habrá cosas que nos gusten menos. Pero lo que nos gusta, pues es como que, bueno, pues ya lo has probado, pues lo repites. Y si no te gusta, pues tampoco pasa nada. Porque como el contenido de la caja siempre es mejor que lo que cuesta. Y bueno, pues estos son los cereales de All Brand. Y bueno, pues es la línea natural con 100% trigo, que no me salía. Trigo integral, es rico en fibra, con salvado de trigo. Y no tiene azúcares añadidos y tampoco tiene edulcorantes. Cosa que es muy, muy interesante por el tema de que normalmente pones sin azúcares añadidos. Pero luego te pones a leer las instrucciones, bueno, los ingredientes y a veces instrucciones. O esto es fatal, estáis hablando de mí. Leemos luego lo que las, pues eso, el contenido de lo que tiene. Y muchas veces es peor el producto que le ponen para sustituir al azúcar que el azúcar en sí, que tampoco es muy buena. Así que este producto, genial. Dice que ayuda a la salud digestiva, es rico en fibra de salvado de trigo. Y ayuda, y para ayudarte a sentirte bien cada día. Y la verdad es que la presentación que le han puesto ahí, con el kiwi, la fresa y demás. Yo me he aficionado mucho a echarle cereales y fruta al yogur griego. Así que, genial por este producto. Por ahora, dos de dos que me están gustando. A ver qué tal los demás. Bueno, estoy abriendo todo lo que no viene en bolsita individual, porque bueno, siempre es como que se te va el ojo, ¿no? Bueno, luego viene de la marca Velarte. Velarte es una marca que ya la hemos visto un montón de veces en esta caja. Y son productos de bastante calidad, o por lo menos a mí me gustan bastante. Este es sabor sour cream y pimienta. Son pequeños bocaditos así de pan. Y bueno, pues yo les llamo a esto piquitos. Pero bueno. Así que, que tal. Yo reconozco el que de sour cream me encanta, pero me encanta. De hecho hay un restaurante, que no sé si lo conocéis, que se llama Steve House en Málaga. Y yo creo que como el sour cream de allí, es que no lo he probado más bueno. Así que nada. Aquí en Madrid, yo por lo menos no conozco que haya ese restaurante. Puede ser que sí. Pero si pasáis por Málaga, os lo recomiendo. Y bueno, dice que tiene aceite de girasol alcohólico. Que eso es algo también, pues un poco el tema de la calidad. Es importante también leer un poco los ingredientes. Porque bueno, muchas veces no es solamente el sabor, ¿no? Sino realmente que estamos comiendo. Porque hay veces que hacemos una receta, y cuando vemos lo que tenemos encima de la mesa, pues es realmente lo que luego estamos comiendo. Que parece que se nos olvida cuando hacemos, pues eso, la mezcla de ingredientes con los sabores y tal. Y cuando comemos comida procesada, pues pasa exactamente igual. Solamente que como hay ingredientes que no conocemos, pues al final, pues estamos comiendo un montón de químicos y cosas que ni pensamos que existen. Bueno, pues vamos a abrir las bolsitas. Eso sí, todo muy ecológico, porque son todo en papel. Craft de este súper reciclable. Y bueno, pues vamos a ver qué viene. Bueno, pues mira que refrescante. Una latita de San Miguel Radler especial. Así que nada, San Miguel es como muy famosa aquí en Madrid. Y en el sur, como que es más la Cruz Campo, ¿no? Y bueno, pues siempre hay mucha broma así de lo típico que se pasa por el WhatsApp y demás. De chistes, como diciendo, que bueno, que la buena que es la San Miguel y lo mala que es la Cruz Campo. Así que... Yo no soy mucho de cervezas, así que no puedo ni defender una u otra, pero vamos, creo que las dos están bien. Y esta de San Miguel seguro que está riquísima. Yo reconozco que las que más me gustan son de este tipo, con limón, porque son como más flojitas, o por lo menos es la sensación que a mí me da. Supongo que de calóricas y demás serán más o menos igual, pero el sabor es como más light. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué viene por aquí? Esto trae... Ah, claro, trae un montón de polvito de este. Y se me está cayendo todo, claro, para que no se rompa. Y bueno, pues aquí viene la famosa salsa, que yo por lo menos no la conozco, digo famosa en su casa, que es la salsa veganesa. Por eso está genial esta caja, porque al final hay un montón de cosas que yo por lo menos no conozco o no conocía y gracias a ella he llegado a conocer. Y bueno, por lo que parece es como para pasta y mirad qué bonita se ve ahí con la pasta de espinacas. Y bueno, pues es de la marca Helios y es 100% vegana con aceite de oliva. Y luego es una fuente de proteínas porque tiene 15 gramos de proteínas. 15 gramos supongo que será... no sé si será... Será todo el bote, porque realmente de proteínas es un 4% lo que estoy viendo aquí en la composición. Por eso aparte de lo que veáis por aquí, siempre es bueno leer esto, ¿vale? Es un 4% de proteínas, que está muy bien. Y bueno, pues he elaborado con 3 tomates de campos de Extremadura, que está genial. Supongo que serán tomates de estos bien gordos, así que porque es un pedazo de bote. Y nada, la verdad es que tiene muy buena pinta. No sé qué tal sabrá, si lo conocéis ya me lo podéis dejar en los comentarios. Igual es algo de toda la vida y yo no lo conozco. Pero bueno, a ver, porque es la estil y ando parda. Vosotros no me veis, pero claro, estoy abriendo esto, que viene todo para que no se... Por eso la del tema de la presentación está así un poco como polvoriento, porque venía con la salsa de tomate. Y bueno, pues esto es de la marca Amandine. Este me suena haberlo probado, pero yo no sé si lo compré en Amazon, fijaos. O vino en una caja. A mí me suena que es Amazon. Y es como si fuera... A ver si lo diré. Como una salsa, como cuando queréis hacer, pues no sé, la típica salsa que utilizáis nata, por ejemplo, para los espaguetis. Pues para poder hacerlo de forma vegana, pues esta es de avena con calcio. Y pone sin azúcares añadidos. Y bueno, pues fuente de calcio y genial. Y nada, yo la compré porque dije, oye, pues mira, si no es tan pesado, tan calórico. Por el tema, pues eso, de dieta y demás y de salud. Pero supongo que también es una alternativa, sobre todo para aquellas personas que no pueden tomar azúcar. Porque todo lo que leáis tiene azúcar. Yo creo que esta caja es como muy cero azúcar, cosa que me súper encanta. Y luego también por el tema de que es para personas veganas, pero además tiene certificado de agricultura ecológica. No sé si podéis ver ahí el sello. Así que genial. Bueno, ¿qué más viene? Bueno, pues viene aquí, bueno, salsa veganesa de Helios. Es una poloñesa vegana. Pues mira, ya no nos hemos enterado lo que es, ¿vale? 100% natural, con verduras de cultivo local y aceite de oliva. Sin alárgenos ni aditivos. Además es fuente de proteína y rica en fibra. Descúbrela, te sorprenderá. Así que genial. Lo que a mí me sorprende es que, bueno, que sea vegana, pero normalmente, bueno, es como que la carne picada se la echas después, ¿no? A la salsa. No sé, supongo que tendrá algo para que quede la consistencia. No lo sé, no tengo ni idea. Cuando la pruebe, pues lo contaré. O más bien me lo contáis vosotros a mí. También me encanta recibir comentarios. Pues eso, comentarios positivos. Así que, o constructivos, o que contéis algo. Porque hay gente que me pone, hola, y ya está. O cosas así, o ponen un enlace a su página web, digo, no sé. Así que nada. Y bueno, pues ahora ya lo que me queda es la bolsita, la más interesante, o por lo menos la que yo siempre dejo para el final. Porque es verdad que todos los productos están muy bien y demás, pero es como que nos encanta saber la sorpresilla que nos dio comida. O por lo menos a mí. Bueno, pues esta vez viene bien cargadita. Bueno, pues viene de la marca Skin Chemist. Y es un colágeno facial. Y bueno, pues es la serie para, la línea que tienen para juventud. Así que esta marca es buena, buenísima. Así que seguro que está súper bien este serum. El serum, además los serums, vamos, un 10 que venga. Los serums además no suelen ser muy económicos. Pero además el serum es uno de los productos que siempre, pues como que recomiendan cambiar más, ¿no? Para que la piel como que no se acostumbre a siempre recibir los mismos componentes y tal. Sino que notas tú el boom de, pues eso, del cambio. De que uno tiene vitamina C, el otro es rico en ácido hialurónico. Bueno, pues depende de lo que tenga cada uno. Y luego viene un aceite prolongador del bronceado. Y qué bien. Yo eso que yo no me pongo súper morena, ya veis. Pero bueno, siempre como que el color yo lo noto en los hombros, sobre todo, lo noto un montón. Con, pues eso, con el tirante y demás. Y digo, oye, pues parte de nuevo color, pero se nota. Y bueno, pues es el 99% de ingredientes de origen natural. Y este se llama la línea o la marca Uresin. Bueno, es más bien la marca Uresin. Yo no la conozco, así que es una oportunidad para un, para uno, pues un toque de contacto. Ahora os diré también que vale el tema de la caja. Luego viene de la marca Kenford. Este me gustó bastante. Este lo he probado. Es una pasta de dientes de formato mini, de formato de viaje. Y bueno, pues es con stevia. Tiene aceites esenciales, si no me acuerdo. Esencias naturales. Y luego era negra porque tienen carbón activo. Que ayuda, pues a blanquear de forma natural los dientes. Y bueno, pues está muy bien. A mí me pareció chula eso de que fuera oscura. Supongo que seguirá siendo oscura. Y nada, pues genial. Hombre, yo preferiría que viniera el botentero. Pero es una manera de probarla, ¿vale? Porque al final, bueno, pues es una caja que siempre viene en muestras. Y siempre vienen productos de tamaño real. Y bueno, pues aquí viene así que viene un super bot de tamaño real. De la marca Pantene. Que viene una super mascarilla. Pero no sé si la podéis ver, pero... Es que digo si la podéis ver. Obviamente la estáis viendo en la cámara. Pero es que hay veces como que la cámara engaña el tamaño. Bueno, pues tiene 450 mililitros. Y bueno, pues es la línea Repare y Protege. Con queratina. Y bueno, pues dice que ayuda a reparar el daño de seis meses en un solo uso. No sé qué tal estará. Yo hacía muchos años. Utilizaba siempre el champú Pantene. Luego como que lo dejé. Y bueno, pues al final son modas y demás. Y le tengo un buen recuerdo. Porque un champú de... Bueno, pues como que no es caro. Pero a mí me iba bien. Es verdad que hay gente que dice... Ay, no, Pantene, que si las siliconas, que si tal. También tiene Pantene unas líneas en silicona. Entonces, bueno, pues... Para el gusto de los colores y hay de todo. ¿Vale? Bueno, pues esa es la caja del mes. Que un besito muy, muy fuerte. Que os suscribáis al canal. Que os suscribáis a la caja. Que utilicéis el descuento. Y sobre todo, que paséis un buen verano. Bueno, pues un besito muy gordo. Hasta luego. Bendiciones.